Nosotros estamos en la semana y estamos en el día a día. Lucho el primer tiempo había hecho un desgaste enorme, un desgaste enorme, y Ramiro estaba muy bien, estaba muy bien en la semana, entonces Lucho jugó 60 minutos, dio todo, dio todo lo que tenía, y después la idea era buscar a Ramiro con más frescura para tratar de liquidar el partido. Como digo, los cambios tienen que generar eso, a veces pasa, a veces no. Ramiro es un jugador talentoso como lo es Pons, y nos da la tranquilidad de que el que entra pueda rendir también mejor.